Ay, yo me rompí el corazón Esa muchacha no me quiere a mí Esa muchacha me quiere a mí controlada Y ese problema tengo yo que pueda Yo ni con ella puedo hacer en la noche Cuando hago algo no me le pongo Ay, yo me rompí el corazón Esa muchacha me rompí el corazón Ay, yo me rompí el corazón Esa muchacha me rompí el corazón Yes, yo lo quiero doctor Yo quiero una enfermera que me examine el corazón Vamos a ver, sí Yes Dile por favor que no dejen de llegar You say Hay un enfermo aquí Tal vez pueda ayudar Mi alma se parte en los Baby girl Estoy enfermo, enfermo, enfermo Amor, enfermo, enfermo Amor, 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 enfermo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!